Hola hermano ¿Quién llega? ¿Quién llega? El cachudo llega hermano Lul What? What? ¿De eso empezó a crecer? No te olvides de suscribirte a los demás canales Y seguirnos en las redes sociales 1. Hola amigos ¿Cómo estamos? Bienvenidos a un nuevo video Hoy vamos a jugar algo muy aterrador Vean eso Vean eso señores De hecho el mapa tiene mucho copyright Señores Voy a tener que censurar algunas partes Pero supuestamente señoritos Aquí está el creador Nuestra novia Nuestra novia Aquí estamos haciendo una suposición Ya sabemos que mi esposa es Emi Pero nuestra novia Su novia El vato que represento Le pasó algo Y está como poseída Entonces tenemos que vencer al demonio este Y irnos a la dimensión Uy Qué feo está ese cuadro ¿Eh? Chirin 1981 Es que la música está desactivada señores O sea No sé bueno Vamos a dejarlo así ¿Vale? Vamos a dejarlo así Porque no quiero copyright Y es mejor le ponemos una musiquita así de fondo Y ya está A ver por aquí ¿Qué está la policía? Esta es una iglesia No, si la metiera a la iglesia Si alguien tiene miedo Uy Si alguien tiene miedo ¿Qué rayos? No Copyright Esta máquina Esta máquina Uy la miércoles Por la máquina Hay una Una monja Maldita dice Que susto Que susto Propuestamente sangre Imagino Porque siempre en los mapas Ocupan la red Como sangre Vamos a entrar aquí Ve a la cocina Ayudarlos Guarren A contener La posesión Uy Te vomitaste Hermana Supuestamente Es nuestra novia esta ¿No? ¿A qué rayos? ¿Por qué ¿Por qué hago mi mano así? ¿Estoy Rezando o qué? Tienes que viajar A la dimensión Oscura Dice ¿Pero cómo? ¿Lol? ¿Cómo está gritando, eh? No sé si tenga copia De los sonidos De la película Pero no nos vamos A arriesgar, ¿ok? Puta Es que ¿Saben qué? ¿Cómo se escucha? Como que fuera una vaca ¿Pero a dónde viaja? ¿Qué onda? ¿O sea? ¿Se tiene que activar esto? ¿Hola? ¿Hola? En el nombre de que Están morando Se pasan de las Lol 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 What? What? ¿Qué rayos? ¿Qué rayos? Esto sí está creepy ¿Qué rayos? Esto sí está muy creepy No pasa nada ¡Ay, la miércoles! ¡Ay, la miércoles! ¿Qué rayos? ¡No! ¿Qué rayos? Regan Regan Mira, música con copias Gracias, creador Me encantan tus mapas, eh Sí Me encantan Sus mapas Es el único detalle Es que hay una música Que está sonando Que sí o sí La he escuchado En la película O sea, va a tener Copias Esa hueva Dame el escudo You need enchanted book Para Ah, o sea Ok Necesito una Un de este Un libro encantado Para cambiar De dimensión Ok Caramba Están golpeando la puerta Les voy narrando Porque Bueno Les digo Tiene copyright Muchos sonidos Tienen copyright Mata al babado Toma el libro encantado ¿Cuánto está el babado Que ese? Ah, ya lo vi Ya lo vi Mira, ahí está No No, espérate Lo vamos a traer aquí Al corredor Vamos No sé cuántas flechas tengo Corre A ver No ¿Qué dices? ¿Se falla? ¿Qué es esto, hermano? Ah, vale Ahora sí Vamos al corredor otra vez Mira Las flechas Que no le di Ahí está Ahí está No 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 me mató ¿Ven lo que les digo? Es que si no me mantengo aquí Ahí está Ahí está Con los suelte Vamos Ahí no funciona el escudo Vato No funciona el escudo ¿Qué onda? Vamos a tener que estar así Una más Una más Una más Una más Uff Por tercera Cuarta vez No sé De hecho creo que este video Lo voy a hacer en dos partes Vamos Ahora Nos retiramos Esto no sé qué es Parece un huevo de alien O no sé Está bien raro Un corazón Se mira como el corazón De un ufo ¿Qué pasó? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Encuentra la puerta azul Es donde está el El demonio La música con copyright Nunca debe faltar Nunca debe faltar Y fuego Bueno vamos a entrar aquí No What? ¿Pero qué? ¿Qué dices? ¿Qué dices? No toque el fuego No toque el fuego Hermano Hermano ¿Qué es esto? Ay Que se quite el fuego Porque no veo nada Cool Me mido El El demonio Me hizo hacerlo Dice ¿Y ahora qué? Uy creí que eran ojos Esas vainas ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? La puerta se abrirá En un minuto Dice Pero mientras ¿Qué hago? ¿Hola? Lol Ala hermano Ala hermano ¿Quién llega? ¿Quién llega? El cachudo llega Lol What? What Vean eso Empiezo a crecer Es el cachudo Señores Tenemos que vencer Al cachudo Keon versus el cachudo El cachudo